Hola que tal En este video se les mostrará Como agregar el control remoto Que ya incluye lo que es el panel Este control remoto Es el modelo CSK2A Este es un pequeño control El cual nos va a permitir Pues tener una Un control de la alarma Mucho más rápido O de una manera más rápida Ya que tenemos aquí Lo que es el botón de pánico Tenemos también lo que es el El de silencio, tenemos el de hombre presente El de fuera de casa y el de modo noche ¿Verdad? Ahora, ¿Cuál es el proceso? Nosotros vamos a abrir lo que es La aplicación de ESVIS Y vamos a poder observar Que tenemos ya agregado Lo que es el panel Y ya nos lo muestra, vamos a darle un clic Y no nos muestra ningún sensor Ahora, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a presionar El botón de configuración Que es el que encontramos de este lado Es el único botón Ok, nada más presionamos eso Y nos está indicando Que debemos de activar Lo que es el El sensor Voy a presionar el botón Ahí nos ha indicado Que se ha añadido Lo que es el control remoto Y nuevamente voy a presionar El botón para cerrar configuración Nos dice terminado Y voy a regresar En la aplicación Me vuelvo a ingresar Y listo Ya aparece Mi control remoto ¿Verdad? También mi control remoto Ya está listo para operar Voy a presionar el de El de pánico Llamada de emergencia Llamada de emergencia Llamada de emergencia Llamada de emergencia Y voy a presionar el de silencio Llamada de emergencia Listo Ok Bueno, por mi parte Eso sería todo Quedo a la orden En el departamento de ingeniería En Syscom Hasta la próxima Llamada de emergencia